Todos los domingos nosotros tenemos este servicio aquí de alabanzas, de oración, de bendición para nuestras vidas. Claro que cuando la persona a veces es invitada a una iglesia la primera cosa que la persona tiene miedo me van a poner un compromiso, ¿verdad? Nosotros no somos así. Es como si llegara a mi casa. Aquí es como si fuera mi casa. Usted viene, yo te recibo con un amigo, ¿verdad? Y usted cuando viene a casa de un amigo, ¿qué acontece? Usted siempre es invitado a regresar, ¿verdad? Pero usted decide cuando usted va a regresar, a saludar. Entonces, si en vez de cuando usted extraña a aquel amigo, voy a ir, ¿verdad? Sí o no? Entonces, si somos nosotros aquí. Sienta-te a gusto, no hay compromiso con nada y con nada. Es usted, el corazón con Dios. Diga, con Dios. Con Dios. Sí o no? Sí. Mientras usted abre ahí, déjame cantar la canción. ¿Canto o no canto? Sí o no? Sí o no? Guarda mi, oh Padre. Guarda mi, oh Padre, una unción de tu Espíritu. Tu palabra dice que soy más que un vencedor. Guarda mi, oh Padre, como la niña de tus ojos. Guarda mi, oh Padre, una unción de tu Espíritu. Tu palabra dice que soy más que un vencedor. Guarda mi, oh Padre, como la niña de tus ojos. Guarda mi, oh Padre, como la niña de tus ojos. Si usted puede ponerse de pie a un latido, vamos leer un versículo. Porque aquí que yo criaré nuevos cielos y nueva tierra. O behold, I create new heavens and new hurt. Oh Dios, este es el último domingo de este año. Ya estamos nos acercando al final de más un año en nuestras vidas. Tal vez un año de muchas luchas, muchas tristezas, muchos sofrimentos. Mas también fue un año de grandes conquistas, grandes vitórias. Por eso venimos aquí en esta mañana agradecerte. Y pedirte que nos ajude, Señor. Yo sé que tal vez aquí haya personas que necesitan de ayuda. Porque tal vez haya problemas en la casa, en el matrimonio, en los ciclos, en el trabajo, en la salud. Problemas que nadie sabe. Pero tú eres Dios, tú sabes y conoces todas las cosas. Ajuda a nosotros en esta mañana. Diga amén. Toma tu aceito. Por favor. Yo creo que cada año, Dios nos da esta oportunidad. Esta oportunidad de comenzar todo de nuevo. No es así? Cuando usted habla de año nuevo, usted dice, año nuevo, vida noiva. ¿No es así? Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué? Porque nosotros entramos en el año nuevo tan animados, tan llenos de fuerza. Y de repente parece que se nos va todo. Ya nos desanimamos, ya no tenemos fuerzas para nada. Y en vez de llegar al final del año, pensando, ¿qué pasó con el anillo que tenía, el deseo? ¿Qué pasó? Entonces, en esta mañana, en pocos minutos, yo quiero ayudar usted a entrar en el año nuevo con una nueva oportunidad. Dios te está dando hoy una oportunidad de crear cosas nuevas, en este año nuevo. Diga criar. Criar. Porque las cosas no se dan de la nada. Hay que criar, señor. Un árbol no nasce de la nada. Alguien tiene que sembrar las semillas. Alguien tiene que cuidar de lo que es sembrar. Para después cosechar el fruto. Entonces, si todo lo que tú quieres que se realice en tu vida, usted mismo con tus propias manos, es capaz, tiene capacidad para crear. Mira así en tus manos. Mira tus manos así. Diga así, mis manos, tengo las oportunidades para crear. Yo sé que muchos de ustedes aquí, tal vez, hayan escuchado de su propia familia, de su propia pareja, o de amigos que decían que usted nunca iba a poder hacer nada. ¿Cuántos ya escucharon muchas de esas palabras así? Tú no vas a poder. Tú no tienes capacidades. Y principalmente a nosotros, la gente latina, que venimos a este país, a un país que no es el país de nosotros. Somos extranjeros. ¿Verdad? ¿Sí o no? Por demás que tengamos ciudadanía, seamos ciudadanos, siempre somos extranjeros. Y la gente cuando viene a este país, viene con esta tristeza. ¿Cómo voy a poder? No hablo inglés. O no tengo los papeles. O no tengo el estudio. No puedo, no puedo, no puedo. Nunca digas, yo no puedo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Yo todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Amén. Nunca digas, yo no puedo. Usted no puede, pero Dios puede. Amén. Diga, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Solamente poner un poco tu atención a Él. ¿Sabes que principalmente en este país no tenemos tiempo para nada? ¿Verdad que sí? Es pura carrera. ¿Quién anda aquí en las carreras? Levanta la mano. ¿Quién anda en carreras? Es carrera de la mañana hasta la noche. Usted podría competir en las Olimpiadas. De tanta correr que usted come. ¿Verdad que sí? Entonces, si no tenemos tiempo para nada. Y acabamos, terminamos por no dar tiempo a Dios. Cuando yo digo dar tiempo a Dios, yo no tengo que decir, no estoy diciendo que usted tiene que ser una persona religiosa, que tiene que estar ahí con la religión. Yo estoy hablando de fe, algo que está dentro de tu corazón, que todos nosotros traguemos en los otros. Fe, capacidad de creer. Creer que, mismo que yo no tenga las capacidades, Dios me dará. Amén. Amén. Digam gracias a Dios. Gracias. Por tanto, ¿cómo nos comenzaremos a crear el año nuevo? Yo puse aquí, si usted quiere apuntar. Por ejemplo, over here in the United States, we have this team, you know. Todas las veces que entramos en el año nuevo, las personas hacen una lista, ¿verdad? Con resoluciones de las cosas que quiere hacer. Usted ya dice eso, ¿verdad que sí? Sí. Y nosotros ponemos así en la puerta, en la refrigeradora, en el clóset, la lista de resoluciones. Y ahí ponemos que vamos a dejar de fumar, que fuma, ¿verdad? O que va a bajar de peso, ¿verdad? Sí o no? Otros van a aumentar de peso, que no es tan difícil, basta comer que usted aumenta. Sí o no? Comer, inclusive, si usted quiere aquí hacer una dieta, tener una dieta buena, la dieta de la letra T. ¿Se conoce la dieta de la letra T? Taco, tortillas, tortas. Todo lo que comece con T, usted puede comer aquí. Tamales, ¿qué más? Ajuda-me ahí. La dieta de la T. Usted no va a adelgazar, pero usted va a subir. Amén. Entonces, aquí está la lista que yo puse para mí y para la gente de esta iglesia. Que es que yo pedí ahí. Ah, é, no me recebeu, ¿verdad? Si usted quiere, yo pedí ahí que usted haga, escriba, mientras yo estuve predicando, cinco deseos de tu corazón. Que yo voy a orar, ¿tá bien? Todos nosotros estamos en el éter y plomo. ¿Ya está lista ahí? ¿Usted ya está lista? ¿Ya está lista? ¿Ya está lista? ¿Ya está lista? Y en el día 31, nosotros vamos hacer una oración aquí. De cinco deseos que desea tu corazón. Yo enumere, así se dice, ¿no? Acordem, lo que yo creo que sea lo más importante para nuestras vidas. Primero, usted piensa, ¿no? Primero viene la familia, pastor. Nosotros siempre pensamos, primero viene la familia, o primero viene el trabajo, o primero viene la salud. No, no. Ya que me decía una cosa, primero siempre tiene que venir Dios. Porque si Dios no está en primero, la salud no se dará. La familia tampoco. Pero nosotros decimos así, primero Dios, ¿sí o no? Principalmente en latino. Y primeramente Dios. Pero será que Dios está en primer lugar en nuestras vidas? ¿No ponemos en primer lugar? Pensamos en Él, oramos a Él, clamamos a Él. Escuchamos su voz. ¿Se sabía que Dios habla con uno? ¿Cómo, pastor? ¿Habla así con vos, como la suya? No. Dios no habla con vos, humana. Él habla aquí, dentro de nuestro corazón. ¿Vale que en vez de usted sentir un desenho en el corazón de hacer algo bueno, por alguien, verdad? O de preocuparse con una persona. ¿Usted no sabe? Yo no estaba ni pensando en esta persona. ¿Por qué? Ahora viene este pensamiento. Es Dios que está hablando. Recordando de cosas. Enseñando de cosas. Primero, Dios espiritual. La vida espiritual significa vida con Dios. Físico, que es la vida, la salud, verdad? Emocional, que son los sentimientos, la familia y lo financiero. ¿Vale que usted ve que yo puso la familia después de la salud y después de los sentimientos? ¿No debería ser después de Dios la familia, pastor? ¿Es, pero si usted no tiene salud, usted no puede cuidar de su familia. ¿Vale que usted tiene que cuidar de su salud más bien que usted cuida de su familia. Porque si usted no tiene salud, ¿quién cuidará de su familia? Interessante, verdad? Y la gente, en vez, no es así, se entrega un pacapaiá, pacapaiá, y daqui a poco, pum, cae enfermo. Y ahí, ¿quién va a cuidar de su hijo? ¿Quién va a cuidar de su neto? ¿Quién va a cuidar de su pareja, si usted está enfermo? Entonces, nosotros tenemos que cuidar de su salud también. Primero que todas las cosas. Porque nosotros necesitamos de nuestra salud para todo, ¿verdad? Para trabajar. ¿Se puede trabajar sin salud? Para estar intentando. Pero no va a conseguir. Se tiene que tener salud. Se tiene que estar bien con su corazón. Con sus sentimientos. Y ahí todo lo demás, trabajo, su familia, va a salir de él. Entonces, yo voy a explicar aquí, punto a punto, para que usted pueda comprender. Criando nuevos cielos. Es que dice aquí el versículo que yo leí. Nuevos cielos. Cuando nosotros hablamos de cielo, no del celito lindo. Pero nos acordamos de Dios, ¿verdad? No es Dios que está en el cielo. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que Dios está en el cielo? Pero ¿sabes donde está también? Aquí. Él está dentro de tu corazón. Él está en todo lugar. Hay un nombre en la Biblia que dice que Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir esta palabra feia, pastor? Unipresente dice que Dios está en todos los lugares. Amén. Amén. Pero si Dios está presente, ¿por qué Él no actúa, pastor? Porque Él mismo dice que nosotros tenemos que clamar para que Él pueda responder. La Biblia dice así, clama a mí y yo te responderé. Amén. Si tú quieres que Dios te responda, primero usted tiene que clamar. Cuando usted quiere hablar con una persona, ¿qué usted hace? Agarrar nuestro teléfono. Imagínate, principalmente hoy, que todos tienen celular. ¿Verdad? ¿Sí o no? Antes, en los antaños, como dicen ustedes. En los antaños usted no tenía celular. Usted tenía celular ahí, supongo. Tenía. Tenía celular ahí. Ni teléfono, ¿verdad? Entonces, cuando usted quería hablar con una persona, usted tenía que montar en el caballo, en el burro, en el bus, en el bus, ¿qué más? No sé qué más. Y hasta llegar ahí y ver la persona. O mandar una carta que tardaba no sé cuánto día para ir, no sé cuánto día para traer la respuesta. Oye, es fácil. Usted levanta el teléfono y dice, aló. ¿Verdad? Sí o no. Pero usted tiene que levantar el teléfono. Si usted quiere escuchar la voz de la otra persona. Entonces, yo tengo que levantar el teléfono de Dios. ¿Sí o no? Yo tengo que decir, aló, mi Dios. Respóndeme. ¿Comprende? No necesitas ser una persona especial. No piense que mucha gente dice, ah, para que Dios te conteste, usted tiene que ser una persona súper buena. ¿Verdad? ¿Y quién es súper buena en este mundo? Todos somos pecadores. No hay nada de súper buena. No existe esa cosa de gente súper buena. Hay gente más o menos. ¿Verdad? Para que usted, que Dios te escuche, basta usted clamar. Diga, basta clamar. Basta clamar. La Biblia dice aquí así, que nosotros tenemos que buscar, en este año, una renovación con nuestra relación con Dios. Una reconexión con nuestro Señor. Tú necesitas reconectar tu fe con Dios. Ahí dice aquí, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no os afaneis por el día de mañana, porque cada día de mañana trairá su afano. Basta cada día su propio. Entonces, si yo busco primeiramente a Dios, todas las cosas serán añadidas en mi vida. Entonces, yo gustaría, ¿quién? ¿Cuántos aquí le gustaría ser feliz completamente? ¿Sabe qué es felicidad completa? ¿Qué es felicidad completa? ¿Tener paz? ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Salud? ¿Salud? ¿Tener amor? O sea, su familia está unida, sin problemas. ¿Pagar todas las deudas? ¿Esa entonces? ¿Ese quiere ser el mayor problema? ¿Pagar las deudas? ¿Sí o no? ¿Felicidad, né? ¿Tener paz? Entonces, busca a Dios y Él te va añadir todas estas cosas. Ah, pero yo pienso, pastor, que yo no merezco. Tal vez sea por eso que Dios no me bendice. Yo soy una persona muy mala. ¿Qué me decido en la cosa? ¿Quién te dijo que la persona desbendecida por merecimiento te engañó? ¿Por qué bendición no viene por mérito? ¿Bendición viene por fe? Dios da a aquellos que creen en Él. ¿Por qué, entonces, si uno fuera a recibir porque merece? ¿Poucos recibirían entonces, ¿no? ¿O casi nadie, eh? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Entonces quién recibiría? ¿Nadie? Pero Dios nos da, no por mérito. Cuando Dios te mira a ti, Él no mira tus errores, o tus fallos, o tus defectos. Él mira la fe que está en su corazón. Por eso que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Compreende lo que yo digo? ¿Sí o no? Entonces, nunca pense que es por merecimiento. Luego, número dos. Seguimos criando nueva tierra. Começando cosas nuevas en nuestra vida personal. Tenemos que crear estrategias personales. Diga, estrategias personales. ¿Se sabe que son estrategias, no? ¿Se conoce esta palabra, estrategia? Yo estuve en ejército muchos años. Entonces, la estrategia es cuando usted desenha, cuando usted prepara un plan para actuar. Esa es una estrategia. Entonces, cuando en el ejército, antes de atacar a un pueblo, a una guerra, nosotros, los oficiales, trazábamos un plan. Este va por acá, este va por allá, este queda en la retaguardia, este viene por el aire. Estratégia. Entonces, nuestra vida tiene que tener estrategia. ¿Sabe por qué, en vez de las cosas, no salen para nosotros? Porque nunca tenemos nada planeado. ¿Verdad? Llegamos como llegamos. ¿Verdad? Y ahí las cosas no salen muy bien. Y ahí usted se enoja. ¿Por qué no me salió? Porque no había nada planeado. Y otros, es al contrario, planean demasiado y nunca atuan. ¿Verdad? No puede ser ni de más o qué. Ni de menos. Yo tengo que planear mi vida. Entonces, por eso que yo pedí a usted. Escriba cinco desejos. Este es un plan. Este es una estrategia. Yo estoy poniendo, no solamente para Dios, pero para usted mismo no olvidarse. Yo tengo cosas que quiero que se realizen en mi vida. ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser? Por ejemplo, la persona que tiene una idea. Ah, yo tengo que estudiar. No que es tarde, ¿verdad? Otro día yo estaba mirando ahí en la televisión, una huelita de 68 años se graduó del high school. ¿Cómo se dice en español? La prepa, ¿no? ¿Cómo se llama? El high school, ¿cómo se llama en español? ¿Cómo se llama? En mi país decimos el liceo. ¿El liceo? Liceo. ¿El liceo es un hombre, verdad? Voy al liceo. En mi país se dice la secundaria. O la secundaria. No sé, ¿cómo se dice en México? ¿Cómo se dice en México? También. Secundaria, ¿eh? También al terreno. Y la... ¿Usted es salvadoreña, eh? ¿De salvadoreña? No. ¿Se dice? Soy de Jalisco. Jalisco. No me diga que va a las divas que no. Aquí es proibido entrar gente de tiberio aquí en esta iglesia. Entonces, imagina la señora cuando estaba ahí con sus de 15 años, se enamoró de que era su nuevo, salió embarazada y tuvo que dejar de estudiar. Y ahí ya construyó familia, y vinieron otros hijos, y decía, voy a estudiar, voy a estudiar. Y ya tenía sus 40 y algo, y continuaba diciendo, yo voy a estudiar. Y sus hijas, que ya eran grandes, pero para qué va a estudiar. A paso tú ya tienes tu familia, tus cosas. Es no es algo que yo quiero. Entonces, cuando tenía sus 60 y algo, se murió su esposo. Sus hijos ya estaban creados, tenían sus familias, la señora estaba sola en la casa. Sabe que fue? Fue ahí en la escuela se matriculó. Todos se reíram. ¿Qué esta abuelita quería ser? Era un anelo. En vez de usar deseos que tenemos que nadie comprende. ¿Verdad? Y cada uno dice, ¿por qué usted quiere eso? Es porque quiero. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Diga así, porque quiero y punto y basta. ¿Verdad? En vez de querer de nosotros, significa nada para otros. Pero lo importante es que es nuestro querer. Si es tu querer, tiene que significar algo para usted, no para los demás. ¿Verdad? ¿Comprende lo que digo? ¿Sí o no? Primero, físico, diga físico, la salud, usted tiene que buscar, neste año, sanación total. Si tiene enfermedades, dolencias, pita a Dios, busca cuidado general con su salud. Diga, cuidado general con la salud, cosa que no tenemos, ¿verdad? No cuidamos de la salud. ¿Verdad que sí? Sí, comemos las carreras, comemos mucha, mucha té, ¿verdad? No es té de té, no es té de tamale, torta, tortilla. Y ahí después vamos al doctor y que sale el colesterol que está alto y que la presión que no sé qué, ¿verdad? Porque no estamos teniendo, porque no estamos teniendo cuidados con la salud. Si yo no digo eso por hipocresía, usted conoce mi historia. A los 33 años yo tuve un heart attack. Hace 20, casi 20 años atrás. Era joven, mas yo pesaba 110 kilos, 200, 200, 20 y tantas libras. No me importaba, yo quería comer carne. Diga, carne. Porque nosotros los brasileños, como los uruguayos, nos gusta la carne. Amén. Pero la carne me estaba matando. Entonces yo, yo hice una resolución personal conmigo mismo. Yo fui a cuidar de mi salud. Porque en aquel entonces mis dos hijos eran niños pequeños. Él decía, si pasa algo, ¿quién nos va a cuidar a ellos? ¿Verdad? ¿Qué será mi familia? Entonces nadie me dijo nada. Yo tomé resoluciones. Así, así, una dieta balanceada. Hay cosas que yo busco evitar. No mucho açúcar. Al menos, como estoy bonito. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Ahí, hombre. Vem todo controlado. Voy al doctor, regularmente, hago los chequeos. Todo tranquilo. Pero yo tengo que salir de mí. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sabe? Su vida, su vida es preciosa para Dios y para su familia. Amén. Diga gracias a Dios. Otra cosa, cuidar de tu emoción. Buscar sanar las heridas internas. ¿Verdad? En vez de nosotros, no estamos solo... A persona tiene salud. No está enferma, no tiene colesterol, no tiene nada. Mas aquí en el corazón, es atrae mucha cosa. Mucho rencor. Mucho sentimiento. Mucha rabia, mucho coraje. Porque pasó eso, es otra cosa. Es pasado. Eso enferma la persona, ¿sabía? ¿Verdad? ¿Verdad saber eso? Que en vez de la persona está bien de salud, mas está enferma de sus sentimientos. Y cuando nosotros estamos enfermos de nuestros sentimientos, no podemos lograr ver las cosas buenas que están acontecendo en nuestra vida. Porque estamos viendo todo amargo. Todo es amargo. Por eso que la Biblia dice así en Jeremías 33. Es aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Dios prometió traer para nosotros sanidad y medicina y nos curará. No solamente de los males del cuerpo, mas también de los males de qué? De la agua. Dios sana todo, ¿sabía o no? Él sana todo. Familia. Número 13. Criando nuevas estrategias familiares. La familia. Criar reconciliación. Quitando las peleas, los celos, los sentimientos. Estabeleciendo el amor, el cariño, la unidad, la confianza. Isaías 44 dice. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y mi bendición sobre tus renuevos. Cuando la Biblia habla de nuestros renuevos, la Biblia está hablando de las ramas, ¿verdad? Las ramas son los renuevos de un árbol. ¿Quién son nuestros renuevos? Nuestros hijos, hermanos, nietos. ¿Verdad? Son ramas de nuestro árbol. Pero usted sabe que si el árbol anda mal, todas las ramas se enferman. En la familia, siempre es necesario que haya una persona que sea la más fuerte de todas. ¿Sabía de eso? Toda familia tiene la necesidad de que sea alguien fuerte, capaz de sostener a todos los demás. Quizás usted tenga que ser esta persona ahí en su casa. ¿Verdad? Ser fuerte para su familia. Para sus hijos, para sus nietos. ¿Verdad? Criando número cuatro, estrategias financeiras. En el año 2014, usted tiene que determinar estar libre de deudas. ¿Cuánto le gustaría? ¿Verdad que sí? Pero al revés de librarse de deudas, pastor, nos metemos y más. Y más deudas, ¿verdad? Principalmente en esta época de Navidad que queremos comprar, que la carpeta nueva, que la estufa nueva, y que la ropa, que no sé qué, que el regalo del perro. ¿Verdad? Está el perro tener regalo. ¿Sí o no? Y ahí después, estamos muy felices, ¿sí o no? Ahí entra enero. Enero es llamado el mes de la depresión. Porque ya entramos deprimidos. Porque pasó la fiesta, comiste, gozaste con tu familia. Y cuando entra enero, comienzan a llegar los sobres para correr. Que la tarjeta brincó de 2.000 para 3.000, ¿verdad? Que la disciplina, que la tarjeta, que no sé qué. Y ahí usted ya se deprimió. ¿Cómo voy a empezar un año así ya? Debiendo más de lo que tenía el año pasado. Entonces, quizá en este año, durante este año, usted va a tener que buscar tener otras estrategias, ¿verdad? Para planear un poco más y un poco mejor las cosas en su vida. Porque cuando nosotros planeamos las cosas, entonces se dan. Amén. Si planeamos las cosas, se dan. Diga, se dan. Amén. Ah, mira. Tengo esa camiseta. Ahí está el león. Ahí, oh, mira. Aquí está. Se acuerdan de Emanuel, que estuvo aquí el otro día. Ahí están los papás de Emanuel. Amén. Aplausos. Gracias por venir. Bienvenido. Vamos un día agarrar el león aquí y él porque cantan que son una belleza. Vamos estar aquí un día alabando al Señor con nosotros. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que preparar estrategias diferentes. Diga, estrategias diferentes. A través de Emanuel. ¿Verdad? Porque si las cosas no se dan, es porque quizás la manera que estamos utilizando no son las mejores. Para eso Dios nos da sabiduría. El Espíritu de Dios nos da unción, nos da dirección en nuestras vidas. En nuestro país, dice así, un dicho, tal vez en nuestro país sea diferente, que no se puede caer en el mismo olio dos veces. Si usted cae la primera vez, usted ya sabe que el olio está ahí. Entonces, cuando usted viene por el mismo camino, hace una curva, ¿verdad? O sea, cuando estamos permitiendo que los mismos errores acontecen en nuestras vidas. Entonces, en esta entrada de año, como es el título de este mensaje, esta mañana, oportunidad para crear. Digamos otra vez, oportunidad para crear. Dios me está dando a mí, está dando a usted, oportunidad de crear cosas nuevas en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren ver cosas nuevas? ¿Quién quiere ver cosas nuevas? Muchas de estas cosas nuevas, nosotros vamos tener que hacerlas con nuestros brazos. Ah, no, pero yo pensé que Dios me va a dar todo, pastor. No, porque Dios hace las cosas imposibles. Pero yo tengo que hacer las cosas posibles. Lo que es posible para mí, Dios se lo deja a mí. Y el imposible se encarga a él. Gracias a Dios. Amén. Digamos gracias a Dios. Para terminar, yo quisiera leer con usted. Una nueva es la oportunidad que Dios nos da para comenzar a crear cosas nuevas. Que nos lleven a alcanzar nuestro propósito divino en la tierra. Todos nosotros estamos aquí con un propósito, iglesia. Usted está aquí con un propósito, yo estoy aquí con un propósito, por más difícil que sea. Pero es un propósito de Dios. ¿No? Cambiar tu actitud. Diga cambiar la actitud. Cambiar tu actitud. En vez, la manera como yo estoy atuando, no están ayudándome a tener las cosas, a alcanzar las cosas que yo necesito para mi vida. Por eso que, en esta vigilia que vamos a hacer, martes 10, 30 de la noche, para entrar el primer minuto de la presencia de Dios. Vigilia del renuevo. Diga renuevo. Renovar significa hacer nuevas todas las cosas. Esta es la palabra que el Señor nos dio. Y aquí yo haré nuevas todas las cosas. ¿Mas sabe dónde que empiezan las cosas nuevas? Nosotros esperamos que cambie primero la pareja de nosotros, ¿verdad? El marido, la esposa. O que cambie nuestros hijos. O que cambie nuestro trabajo. O que cambie mi familia. O que cambie mi casa. ¿Mas y yo? ¿Será que yo cambié? Porque el cambio se da de dentro hacia afuera y no al contrario. Nosotros estamos esperando que cambie eso, eso o aquello para después cambiar nosotros. Es al contrario. Algo cambia dentro de mí. Algo cambia en mi ser. Y entonces comienza a cambiar los demás. Amén. Renovar. Diga renovar. Renovar. El renovar empieza dentro. Golpea así. Golpea así. Dentro de mi corazón. Diga mi corazón. Yo voy a hacer una oración. Y después vamos a traer los niños. Vamos a dar los regalos. Y la pastora va a estar aquí. Va a hacer la última oración conmigo. Pero antes yo quiero hacer una oración especial por usted que quiere renovarse. ¿Sabe por qué? Mire para mí. Para mis ojos bonitos que yo tengo. La renovación es algo que nosotros necesitamos. ¿Cuántas veces usted ya se miró así al espejo? ¿Y usted no se agradó con lo que usted miró? No estoy hablando de apariencia, no. No estoy hablando que usted se miró en el espejo. Usted se miró más delgadito. O más gordito. O más peloncito. Usted se miró en el que pasó con mis cabellos. ¿Verdad? Si yo tenía un cabello tan bonito, ahora se fue. No estoy hablando de la actitud. ¿Sabe cuando usted no está a gusto con usted mismo? ¿Ya pasó eso con usted? ¿Y que usted puede arreglarse, poner la ropa más bonita? No sé qué. Y mismo así usted no está a gusto. Usted se siente que te hace falta algo. ¿Y que usted no sabe quién es? ¿Qué te hace falta? Todo lo que yo hablé aquí en esta mañana. Dentro de tu corazón. Amén. Para ser una persona mejor. Diferente. En todo el sentido de tu vida. ¿Usted recibe esta palabra en esta mañana? Diga, yo recibe esta palabra. Amén. Ponga tu de pie. Da un aplauso al Señor Jesús. Toma la mano de la persona que está ahí, a su lado. Vamos pedir a Dios esta renovación. Cerca sus ojos y canta conmigo. Renueva-me, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renueva-me, Señor Jesús. Renueva-me, Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito más de ti. No necesito más de ti. No necesito más de ti. No necesito más de ti. Solamente Él es el único que puede cambiar nuestro corazón. Solamente Dios es el único que tiene el poder de transformar nuestra alma. Él anhela y deseo esta sede que hay dentro de nosotros. De cambiar las cosas. De transformar. We have us. We are trusted to change. We need to change. Mas es tan difícil. Dígalo a Dios, Señor es tan difícil cambiar. Son tantas las dificultades, los obstáculos. Pero recuerda lo que yo prediqué hace un rato. Hace unos minutos atrás. Los obstáculos fueron creados para serem sobrepasados. Los obstáculos fueron creados para serem sobrepasados. Los obstáculos. No te detenga. No te desanime. No te entrega. El Señor te llama esta mañana. Antes mesmo de entrar este nuevo año. El Señor viene para traer esta oportunidade que tú necesitas de vencer estes obstáculos. Estas luchas que tenemos en la vida. Nada más tenemos que aprender a dejar que Dios pueda guiarnos. Enseñarnos el camino. ¿Cuántas veces usted se encuentra perdido, perdida? ¿Usted no sabe dónde ir, qué hacer? Es tan difícil. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice que no para mis pies en tu palabra, no ser o para mis caminos. La palabra de Dios es luz para tu vida, es luz para tu casa, es luz para tu familia. Dios te puede enseñar. Y usted ya no estará más perdido, perdida. Repita comigo esta oración. Diga Señor Jesús. Yo sé que soy un pecador. En vez de ser débil, me siento perdido. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Pero en esta mañana estoy con el corazón abierto. Pediendo-te, oh Dios. Tú ayuda. Te ayuda. Te ayuda. Me ayúdame hoy. Me ayúdame hoy. Y en esta mañana. Abla con Dios ahora. Usa tus propias palabras. Eso. Va hablando con Dios. Mientras traemos niños. Ahora Dios ahora. Abla con Dios. Abla con Dios. Pedida a Dios de fuerza en esta mañana. Este año 2014 será un año de renuevo, donde cosas nuevas acontecerán, donde las puertas serán abiertas para nosotros, el Señor dará cosas nuevas en nuestras vidas, no pocas, muchas. Y aquí, yo haré nuevas todas las cosas, dice tu palabra, nosotros declaramos esto, Señor, nosotros buscamos esto en esta mañana, estas cosas nuevas que se darán en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros caminos, Señor, nosotros creemos que acontecerán. Ah, mi Padre, yo oro por esta señora, por este hombre que está aquí en esta mañana, esta hermana, para que el Señor les ayude a entrar, mi Dios, en el año 2014, Señor, con victoria, con ánimo, con fuerza, Señor, ayuda a tu iglesia, Señor. Abre las puertas de cosas grandes, de cosas bendecidas, que tengan salud, que sean sanados, que sean libres de todo mal, que sean protegidos, que sean guardados, Señor. Ajuda a estas personas, mi Padre, en esta entrada de año, en esta entrada de año, eso pido al Señor para ayudarte, pido al Señor para recibir, para darte la victoria, para darte las bendiciones, Señor. Ajuda tu iglesia, ajuda tu pueblo, Señor, en esta mañana, diga en nombre de Jesús. Amén. La pastora va a dar la última bendición. Vamos orar por los niños. Vamos orar por los niños. Cristo, mi Padre, queremos te dar la gracia, en esta mañana, por estarmos aquí, Señor, en tu presencia, Señor. Por todos los que aquí, el Señor los trouxe, Señor. Pido que el Señor bendice la vida de estos niños, Señor. Que el Señor coloque tu presencia sobre la vida de ellos, Señor. Guardando-los, livrando de todo mal, Señor. Proteja, Señor, la vida de estos niños, de las personas malas de este mundo, Señor. Proteja, Señor, Dios, de las dolencias, de las infernidades, Señor. De todo lo mal que cerca este mundo, mi Señor. Que estos niños, mi Padre, vengan a crecer como siendo tu palabra, Señor. Para que no vengan a sofrer como un día nosotros sofreramos de ti, Señor. Bendice la casa, la familia de todos que aquí están representados, mi Padre. Bendice esta semana, Señor. Que sea una semana de victoria, de bendiciones, de milagres sobre la vida de estas personas, Señor. Y que ellos, mi Padre, llevan esta bendición que recibirán aquí en esta mañana. Que llevan su presencia, Señor, sobre la vida de ellos. Oh, Dios mío, bendice grandemente, Señor, la vida de estas personas. Y te damos las gracias, Señor. En nombre del Señor Jesucristo de Olimpídeo, Señor. Que el Señor Jesús te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericórdia de ti. Que el Señor haga sobre ti y su rostro y te dé la paz. Hoy y para todos siempre. En nombre del Señor Jesús. Amén. Eso. Dó un aplauso fuerte para Jesús. Diga a la persona que está a su lado. Jesús te ama, Dios te ama también. Dó un feliz 2013. Diga bendecido y feliz 2013. Amén. Nosotros vamos dar aquí los juguetes y Joe va a cantar unas canciones. ¡Gingale bell, jingle bell, jingle all the way! ¡Oh, how fun it is to ride in one horse open sleigh! ¡Hey! ¡Gingale bell, jingle bell, jingle all the way! ¡Oh, how fun it is to ride in one horse open sleigh! ¡Touching through the snow, in one horse open sleigh! ¡Gingale bell, jingle all the way! Oh, how fun it is to ride in a one horse open sleigh Dingle bells, dingle bells, dingles all the way Oh, how fun it is to ride in a one horse open sleigh forced away from his music You are my son Finally, my friend Gospel, God bless you who is paying on this list? ¡Suscríbete!